Bienvenidos, amigos de South Beach Store Continuamos en este podcast Bueno, en este ciclo de podcasts dedicados al rock nacional Al rock venezolano Nosotros decimos rock nacional por el movimiento del rock nacional Vamos a dedicarle el podcast de hoy a una banda emblemática venezolana Que cumple 50 años, este año 2023 celebra 50 años De formada, de fundada Es, como lo vieron Aditus 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 ¿Qué quiere decir Aditus? Bueno, el nombre es una combinación de dos palabras latinas Dos palabras latinas Y tiene que ver algo así como Entrada y salida de los orificios del cuerpo humano Por ahí va la cosa Pero bueno, algo así es el asunto Lo cierto es que la historia de Aditus Se inicia por allá por el año 1973 Este... Y... Bueno, arrancaron como una banda de rock progresivo Y luego fueron evolucionando Pero antes de continuar hablando de Aditus Quiero hacer un paréntesis Ya que en el podcast anterior Nos dejó, nos quedó pendiente Y bueno, agradecemos el comentario De uno de nuestros... De nuestro... Escucha, usuarios De uno de los que están... Suscritos Uno de nuestros suscriptores Hizo el comentario de 45 Del disco 45 De los hermanos Lizardo ¿Verdad? De la misma gente Petete Lizardo E Ike Lizardo Y los Garracudas El grupo de los Garracudas Si existe un 45 Y si está en nuestra... En nuestro archivo fonográfico Está aquí Y aquí se los vamos a mostrar Se trata de este 45 Grabado el primero de junio de 1966 El tema Los C En el lado A ¿Ok? Y por la cara B Vuelve aquí ¿Ok? Tema Autoría De Petete Lizardo ¿Ok? Es Pedro Vicente Con los Garracudas Pedro Vicente Es el nombre de... De Petete Pues Pedro Vicente Lizardo ¿Ok? Eso sí existe En nuestro archivo La fecha de impresión En el surco muerto En el surco muerto Deedgru Como se le dice en inglés Primero de junio Del año 1966 1666 No sé si la cámara Lo puede tomar aquí Primero de junio del 66 Bueno, allí se nota Esos son los orígenes Esto está sacado De las catacumbas Del rock venezolano ¿Ok? Una pieza sumamente Sumamente rara De ver Entonces, bueno Eh... Continuando con Nuestra historia de hoy La banda que nos ocupa hoy ¿Verdad? Que es Aditus Bueno Les presento pues Aditus Aunque se forma En el año 1973 Debuta en el año 1975 Con este Sencillo Para el sello Para el sello 1977 Ellos comienzan a tocar Pues a recorrer el país Eh... De hecho Este poster En el que abrimos el podcast Forma parte de Esta es la primera formación Del grupo Entonces se ven aquí Zapos contemporáneo Y fue una idea muy 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 genial de ellos Muy Muy práctica Muy pragmática de ellos Puesto que ponían día Hora y lugar Y la entrada En Bolívares Que era Que es la moneda La moneda venezolana La moneda local Que yo solo Que yo soy legal local Bolívares Este Para Para Bueno Eh... Utilizar este Este tipo de apiche Eh... En diversas En diversas locaciones Donde ellos se fueran a presentar ¿Ok? Ellos comenzaron a recorrer el país Y en el año Y después de pasar por varios cambios Varios cambios Eh... En el line-up De la banda En el año 1977 Lanzan su primer album Ya como LP Para una producción independiente Totalmente El disco A través De la ventana Del año 1977 Es el primer LP De Adidas ¿Ok? En este Para este disco En este disco Eh... Conforman el grupo Valerio González En la batería George Enrique En los teclados Sandro Libera Sacciole En el bajo Y Álvaro Falcón En la guitarra ¿Ok? La mayoría de las piezas De este álbum Son temas instrumentales Más que todo Tremes instrumentales George Enrique En este momento En el teclado Y Álvaro Falcón Se ocupaban de las voces Pero más que todo Los temas son de desarrollo De un largo desarrollo Instrumental Y es un rock Sinfónico Y progresivo El estilo También un poco de jazz Se puede decir Que hay dentro del estilo De la agrupación En este momento Pero este sonido Va a evolucionar Con el tiempo Posteriormente A este disco En el año 1979 Publican Habitus 2 La misma formación Con algunos músicos Adicionales Vibritados ¿Ok? Como Freydo Roldán En el Viberáfono Este es un disco Como más jazz Más jazz de vanguardia Freydo Roldán En el teclado Este Luis Emilio Maury Jorge Aguilar Que posteriormente En la década siguiente En la década de los 80 Pues tendrían Destacadas carreras Como solistas Y como músicos Y productores ¿Ok? Este Este disco Fue editado En el año 1979 Les muestro La contraportada Del disco ¿Ok? Bueno Lamentablemente La carátula No está en el mejor estado Pero es la copia Que tenemos disponible En este momento Para mostrárselas ¿Ok? Luego En el año 1981 Publicaron Un álbum Titulado Fuera de la ley Pero no lo conseguimos En este momento Y en 1983 Lanzan Posición adelantada Su cuarto LP En este disco Es importante Porque ya En este disco Llega la formación La que se podría decir Pues la definitiva Y la que le dio Al grupo El auge Que tendría Durante una década Desde el año 83 Al año 93 Con la entrada En el grupo Del señor Pedro Castillo Como vocalista Y guitarrista ¿Ok? Es la transformación Del sonido Y el sonido Se vuelve más pop Más rock pop Más comercial Inclusive Hacen New Way ¿Ok? Tienen piezas New Way Este Y comienza Bueno La etapa Si se quiere más Comercial Del grupo Más De mayor impacto A nivel popular Y a nivel radial Comienzan A radiarse Mucho A las canciones Del grupo ¿Ok? De este álbum Destaca Aquí está Guardia de frontera Esta es la contraportada Del disco Mi amplificador Y Eres todo digital Fueron los temas Que sonaron bastante En las radios En las radios nacionales En aquella época ¿Ok? Este Este Posterior al Al disco En 1984 También de manera independiente Publican el álbum AM Visión AM Visión Es su quinto Su quinto trabajo Dispográfico ¿Ok? AM Visión De este álbum Destacaron Casualidad Ojos Misteriosos Y Televisión Fueron los temas Destacados De este De este trabajo Este es su quinto Trabajo discográfico AM Visión El sello Sello Aditus El sello Aditus ¿Ok? Este Y en el año 1985 Ahora si Ellos Hay otro cambio En el grupo Si logran firmar Con una discográfica Para ese momento Aquí en Venezuela Existían Dos grandes empresas Que acabaron Monopolizando De alguna manera Absorbiendo Sellos pequeños Sellos independientes Y monopolizando El mercado Discográfico Venezolano Una era Sono Rotben Y la otra Sonográfica Aditus Firmó un contrato Con la disquera Sonográfica Para grabar Tres discos Para hacer Tres discos Tres producciones Internacional Comienza La internacionalización De la banda El disco Se vendió muy bien En algunos países De Latinoamérica Este No sé si Alguien tiene referencia Que hayan sonado En Perú O en Ecuador O en cualquier cosa No olviden Dejarnos sus comentarios Darle like Suscríbanse al canal Acuerden Que es gratuito La suscripción Sofía Store Y bueno Y Continuando De este álbum Destacado En los temas Victoria Háblame de ti Y Muy especialmente Aquí en Venezuela No te vayas ahora ¿Por qué muy especialmente No te vayas ahora? Porque no te vayas ahora Una balada De Pedro Castillo Que Colocó a Aditus En el primer lugar Del Record Report La lista Record Report Viene siendo el equivalente En Venezuela De lo que sería En Estados Unidos La Billboard Aquí en Venezuela Era el Record Report ¿Ok? Y la canción No te vayas ahora Llegó al primer lugar Del Record Report Perfecto Siguieron entonces Grabando Y lanzaron En 1987 Este álbum Titulado Algo Eléctrico ¿Verdad? Y aquí destacaron Algo Eléctrico David David nos alcanzará Y Tiempo Muy especialmente Un tema de llamada Otra balada Tiempo Ellos se volvieron Muy pop Bastante pop Para la época Pero Fue la fórmula Comercial Que les funcionó A ellos ¿Ok? En este momento Bueno aquí tienen A George Enríquez En los teclados ¿Ok? Valerio González Ellos dos Continúan Actualmente En el grupo El grupo continúa El grupo está vigente Actualmente Y ellos dos Son de la formación Original Los que quedan Este es Pedro Castillo Locutor Publicista Y Rami Músico Gitarrista Y este es Sandro Liberastocciole Liberastocciole Es realmente Como de pronunciar El apellido Sandro Liberastocciole Que tocaba el bajo ¿Ok? Nos está tocando En la banda Están ellos dos Valerio González En la batería Y George Enríquez En los teclados Continúa Y activa ellos ¿Ok? La portada del disco Posteriormente Cambian De sello discográfico ¿Ok? Al previo Antes de cambiar De sello discográfico Publican Esta recopilación Titulada Lo mejor y lo peor Compilado del año 82 Ojalá De 1982 Al 88 Lanzan este disco Con un par de temas Inéditos Allí Una versión En vivo De tiempo Y una nueva versión Si no me equivoco La canción Inédita Era Quiero ser tu héroe Y hay algún tema Aquí Que es una nueva versión Ellos regrabaron algo allí Pero bueno Aquí está Esta es la contraportada Sus primer discos recopilatorios Adictus 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 Cierro en la etapa Con sonográfica Firman Se van con la otra disquera Con la otra gran disquera Que era Sonorotven Y en sonorotven Harán dos producciones A saber La primera es esta Otro mundo ¿Ok? Y este es el anime Grabado para el sello Sonorotven Aquí tiene Lo que es el logo De Sonorotven El logo de Sonorotven Sonorotven De ellos Perdiendo altura Otra balada más De Pedro Castillo Y finalmente Cerrando la etapa De vinil Y la etapa Y la etapa De Sonorotven Bueno El disco 10 Este fue su décimo El disco se llama 10 Porque fue su décimo Su décima producción Dispográfica Ok Su décimo Nonplay El álbum 10 Del año 1992 Con la cotada Y de este álbum Destacaron los temas Tengo que encontrarte Y en este país Bueno Posteriormente La banda continuó trabajando Pedro Castillo Abandona Abandona el grupo Del año 93 Lanzan un CD En vivo Que no tenemos En este momento Para mostrar Que se llama En vivo En este país Este Pedro Castillo Deja el grupo El line no La banda va cambiando El line no Y dejan de grabar Dejan de grabar Por algún tiempo Este Sin embargo En el año 2007 Y a ti Graba De Alcabala A peligro Ok Fue el primer disco De estudio Logo de 10 años De pausa De En la producción Dispográfica De grupo Este es el CD Ok De Alcabala A peligro Ya con un nuevo line no Con un nuevo vocalista Con más integrantes El cambio El cambio De integrantes Comienza a ser constante En la banda Para ese momento Ok Y en el 2015 Publicaron este disco Ni en conciertos Ni en estudios Sino todo lo contrario Sin embargo Continúa siendo Una banda De referencia Dentro del rock nacional A pesar de la poca Actividad A nivel discográfico A nivel de temas nuevos Son un referente En la historia Del rock nacional Y en la movida Son una banda referencial Para el próximo podcast Le vamos a ampliar Un poquito más De la historia De Pedro Castillo Pedro Castillo Provenía De dos bandas Había estado antes De estar en Aditus En dos bandas Interesantes También referenciales Del rock nacional Una Témpano Y la otra PPS Ok Pero de eso Vamos a continuar Hablando En el próximo podcast Ok Para cerrar Bueno Un afiche No existen grabaciones José Luis Lares Fue uno de los miembros Fundadores de Aditus Él dejó el grupo Antes de la grabación Del primer LP Pero aparece En el disco sencillo 45 Que les mostré De las lunes de martes Ya Pero después formó Este grupo Ficción Ficción Si alguien conoce De grabaciones De ficción Las estamos buscando Ok Entonces bueno Para ir cerrando Con la ficción Lo que si no es ficción Es que En la avenida García Garcilazo de la Vega En la calle Garcilazo de la Vega 984 Frente al Hotel Rivera En todo el centro de Lima Y esto sí no es ficción Vas a conseguir Las joyas de colección Que estás buscando Para completar Tu colección Y eso no es ficción Eso es cierto En Sophia Store Record Shop Ok Allí te esperamos En la tienda De coleccionistas Hecha por coleccionistas Para gente como tú Y como yo Que no buscamos reediciones Sino que queremos El sabor El sabor El aroma La sensación De lo original Ok De lo realmente original De lo vintage Así que nos vemos La próxima Saludos Cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video